De Jair Toqueles bien lindo No lo puedo creer Que esto le esté pasando a usted Que después de tanto alerte Después de tantos desaires Seas tú la que tiene que volver Dime qué pasó Se barró el avión que te llevaba hacia el cielo ¿Qué hay de las promesas de tu niño bueno? ¿Qué dijo tener para ti un mundo entero? Y que te irás con él A realizar tu sueño Que yo era muy pobre Pa' seguir siendo tu dueño Y que tú querías muchos lujos y dinero Ahora ya no es tarde Para que hablemos de perdón Tú le cometiste Debes pagar tus errores Tu eriste mi vida O mataste mis ilusiones Dime qué pasó Se barró el avión que te llevaba hacia el cielo Que hay de las promesas de tu niño bueno Que dijo tener para ti un mundo entero Y que te irás con él A realizar tu sueño A realizar tus sueños Que yo era muy pobre Pa' seguir siendo tu dueño Y que tú querías muchos lujos y dinero Ahora Ahora ya no es tarde Para que hablemos de perdón Tú le cometiste Debes pagar tus errores Tú eriste mi vida Y mataste mis ilusiones Y mataste mis ilusiones Y mataste mis ilusiones Ahora ya no es tarde Para que hablemos de perdón Tú le cometiste Tú le cometiste Debes pagar tus errores Tú eriste mi vida Mataste Mataste Mis ilusiones Perdón si me oyes ebrio Tenía que llamar y reclamarte Juro que no es un pretexto Para escuchar tu voz Ni nada de eso Es que todo lo sacaste De contexto Pero Prometo Que no fue más que un malentendido Que sabes que con el alcohol Todo lo olvido No sé su nombre Y mucho menos su apellido Y andan diciendo Que lo que se fue Indebido Es mi palabra Contra las bellas Que tal vez intentan Porque nos tienen celos Que muestran pruebas De aquellos hechos Aunque estaba borracho Así no lo recuerdo Por favor no dudes de mí Yo te quiero Yo te quiero solo a ti Seré incapaz De hacerte daño Y no te haría sufrir Por favor no dudes de mí Yo te quiero solo a ti Es mi palabra Una de ellos Y tienes que elegir Que tienes que elegir Señorazo Prometo que no fue más que un malentendido Ya sabes que con el alcohol Todo lo olvido No sé su nombre Y mucho menos su apellido Y andan diciendo Que lo que hice fue Indebido Y es mi palabra Contra las bellas Que tal vez intentan Porque nos tienen celos Que muestran pruebas De aquellos hechos Aunque estaba borracho Así no lo recuerdo Por favor no dudes de mí Yo te quiero solo a ti Seré incapaz De hacerte daño Y no te haría sufrir Por favor no dudes de mí Yo te quiero solo a ti En mi palabra Un lado Y tienes que elegir Sí señorazo Buenas en paz Ahí te voy mamacita Te amo Tócamele lindo Esa cordión Porque tengo en la vida Más de un amor Me juzga la gente Porque no he respetado Las leyes que riquen Nuestra sociedad Porque yo no he podido Frenar el corcel Que ya quita las ganas Porque no he conseguido Pasar siete noches En la misma cama Pero que voy a hacer Si es mi forma de ser Yo me rindo ante el ser Que se llama mujer Si es usted de los hombres Que se han consagrado A una mujer Por Dios lo felicito Dígame el secreto Compañero fiel Porque para mí basta Con solo un perfume Que duela mujer Para ser un esclavo romántico Y loco de las bellos Porque fue una mujer La que me diera el ser Yo nací para amarte Sobre mi mujer Porque al paso del tiempo Jamás me encontré Con otro ser Que provoque ternura Pasión y locura Con tanto placer Porque no cambiaría Por nada del mundo El momento aquel En la entrega sublime Del beso extasiado Bendita mujer Porque fue una mujer La que me diera el ser Yo nací para amarte Sublime mujer Porque no me he topado Con vicio más fuerte Que el de una mujer De ese vicio bendito Que me da lo amar Lo que me da la miel Porque solo ella tiene La fórmula mágica Y todo el poder De convertir al hombre Simple mendigo Buen señor también Porque fue una mujer La que me diera el ser Por eso te bendigo Bendita mujer Mucho gusto mi amor Ay, ay, ay señores Así era, así era Lindo Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di Me marcha, así que Yo no intento discutirte Lo sabes y lo sé Al menos quédate Solo esta noche Cometo no tocarte Estás segura Estás segura Hay veces que me voy Sintiendo solo Porque conozco esta sonrisa Ando que me te iba Esta sonrisa que a mí mismo Abrió tu paraíso Y hay una cosa Que yo no te he dicho Que mis problemas Sabes que se llaman tú Solo por eso Tú me deshacerme el duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres ni decir En que he fallado Recuerda que también a ti He perdonado En cambio tú Dices lo siento No te quiero Y te me vas Con esta historia Entre tus dedos Luis Alfonso Y ahí le voy Señorazo Georgie Panga Salvaje Se dice que Por cada hombre Hay una como tú Pero mi sitio Luego Lo comparas con algo Igual que yo Mejor lo juro Porque esta vez Agachas la mirada Me pides Que sigamos Siendo amigos Amigos Para que Maldita sea Yo no amigo Lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa Que yo no te he dicho aún Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me deshacerme El duro Para sentirme Un poquito Más seguro Y si no quieres Ni decir En qué falla Recuerda Que también A ti He perdonado En cambio En cambio tú Dices Lo siento No te quiero Y te me vas Con esta historia Entre tus dedos Ya llevo tres días Bebiendo En esta cantina Las horas Los días Me pasan Y a mí Me da igual Tratando Y tratando De mi alma Arrancarme La espina La misma Que me ha clavado Tu amor Criminal Me duele Ver que De lo nuestro Ya no queda Nada La rabia Pensar Que de esto Ya fue Lo que fue Lo peor Es que tengo En mi mente Tu última Mirada Hoy voy a beber Y a tratar De olvidarte Lo sé Mañana temprano Mi amor Date por olvidada No ves que me hiciste Un favor Al perder La razón Esta faceta De mi vida La doy Por cerrada Adiós Si muy buena Suerte Te deseo Corazón 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 Luis Alfonso Y date Por olvidada Mi amor Es más Hoy estoy Recordando Tu última Palabra Cuando al Preguntar Si me amabas Dijiste Que no No vas A encontrar Otro Hombre Que su pecho Habrá Para que veas Como te amaba Como lo hice Yo Tengo el corazón Y la mente Listos Pa' olvidarte Después De esta gran Borrachera Nada Será Igual Ni con Canciones Ni con Vino Vuelvo A recordarte Mañana Despierto Siendo Otro Lo puedo Jurar Mañana Temprano Mi amor Date Por olvidada No ves Que me hiciste Un favor Al perder La razón Esta faceta De mi vida La doy Por cerrada Adiós Y muy buena Suerte Te deseo Corazón Música Música Que por qué te superé y al ser feliz me arriesgué Que por otra te cambié y no me esa fuiste tú Ya la página pasé y a tu amiga me robé Y pa' que te duela, bebé Voy a seguir bebiendo y no lo hago por ti Es que vivir la vida a mí me hace feliz Estoy contentoso, pasando sabroso Voy a seguir bebiendo y no lo hago por ti Es que vivir la vida a mí me hace feliz Estoy contentoso, y tú haciendo el oso Ya la página pasé y a tu amiga me robé Y pa' que te duela, bebé Voy a seguir bebiendo y no lo hago por ti Es que vivir la vida a mí me hace feliz Estoy contentoso, pasando sabroso Voy a seguir bebiendo y no lo hago por ti Es que vivir la vida a mí me hace feliz Estoy contentoso, y tú haciendo el oso Que fui yo, el que nunca a ti Te comprendió, así te cuestionó Voy a seguir bebiendo y no lo hago por ti Es que vivir la vida a mí me hace feliz Estoy contentoso, pasando sabroso Voy a seguir bebiendo y no lo hago por ti Es que vivir la vida a mí me hace feliz Estoy contentoso, y tú haciendo el oso Lindo, lindo Lindo, lindo Palabra de honor Porque no sé qué hacía aquí Después de que tanto me hizo sufrir Todos dicen que me lujica Y yo no entiendo pa' qué Si su presencia mío fúzica Aquí qué está haciendo usted Pregunta qué dije o qué averigüe Si dije su nombre en alguna reunión No extraña que ahora me ponga tensión Después de que tanto me hirió el corazón Pues que tiene Alzheimer y se le olvidó De todo el daño que usted me causó La poca vergüenza Ya se le acabó ¿Y a usted qué le importa lo que hable o qué calle? ¿Y a usted qué le importa lo que haga en la calle? Si al final de cuentas Si al final de cuentas lo suyo y lo mío Y al final de cuentas lo suyo y lo suyo y lo suyo Y a usted qué le importa lo que hable o qué calle? ¿Y a usted qué le importa lo que haga en la calle? Si al final de cuentas lo suyo y lo suyo y lo suyo y lo suyo Que si voy o si vengo ¿Que qué estoy haciendo? Me manda mensajes pidiendo perdón Comprenda que todo ya lo superé Y no me interesa volver con usted Que no me interesa volver con usted Que te parece si esta noche nos robamos Quedan cenizas de este fuego nos costamos Nos entendemos más sin ropa Calmemos las ganas locas Yo sé bien que te provoca ¿Y sabes qué, mi amor? Olvidemos que somos ex Y hubiéramos el estrés Cometemos un delito Tú tranqui, que me invito Recordemos el pasado No lo hagamos complicado Disfrutar no es pecado Olvidemos que somos ex Y hubiéramos el estrés Cometemos un delito Tú tranqui, que yo invito Recordemos el pasado No lo hagamos complicado Disfrutar no es pecado Me gusta más si se te quita lo de grama Que hoy la piel sea la única pijama Que queden dudas de si te amo o tú me amas Esas preguntas se resuelven en la cama Olvidemos que somos ex Saluditos de mi brazo Ya entrado en gasto Olvidemos que somos ex Olvidemos que somos ex Y hubiéramos el estrés Cometemos un delito Tú tranqui, que yo invito Recordemos el pasado No lo hagamos complicado Disfrutar no es pecado Olvidemos que somos ex Y hubiéramos el estrés Cometemos un delito Tú tranqui, que yo invito Recordemos el pasado No lo hagamos complicado Disfrutar no es pecado Olvidemos que somos ex Lindo Lindo Tremas siendo señorazo Ahora si Lindo Ella no se ha dado cuenta Que su voz cuando la miro Que su amor a mi alma tienta Y que te roba un suspiro Yo quisiera darle un beso Desnudarla a fuego lento Quisiera que se volviera La princesa de mi cuento Que yo quisiera Ser su alegría Que su belleza se apodera de mi vida Que soy el hombre Que soy el hombre Que la puede amar derecho Pero es que el miedo se apodera de mi pecho Cuando quisiera llenar su lecho Luis Alfonso Luis Alfonso Y ahí le voy señorazo Ella no se ha dado cuenta Que ha llegado a enamorarme Que ella se metió en mi pecho Sin tan siquiera avisarme Ella es la mujer Ella es la mujer perfecta La que se ha robado mi alma Y cuando la tengo cerca Hace que pierda la calma Que yo quisiera Ser su alegría Que su belleza se apodera de mi vida Que soy el hombre Que la puede amar derecho Pero es que el miedo se apodera de mi pecho Que yo quisiera Ser su alegría Pues su belleza se apodera de mi vida Cuanto quisiera Que fuera mía Música Música Tengo que arrancarla de mi alma y mi corazón Tengo que olvidar Tengo que olvidar que ella me amaba No se dan cuenta No se dan cuenta Que sufro sin compasión Porque ya no tengo su mirada Es verdad Es verdad La fui adorando cada día No se dan cuenta 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 Giorgi Parra Música 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 Esta noche Esta noche quiero emborracharme Que me ensille en un caballo Que dijiste Que me fuiste Y te voy a andar buscando Primero has de verme muerto Que cariño mendigando Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que te estás quedando Ay, 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 ay Ya no alcanzas el camión Orgullo Que está matando Esta noche vengo decidido Arrancarme en la del alma Que dijiste, que me fuiste, a el potro, potola y calma Por ti quise hasta matarme, pero recobré la calma Ay, 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 que te estás quedando Ya no alcanzas el camión, orgullo, te estás matando Esta noche quiero emborracharme, que me ensille en un caballo Que dijiste, que me fuiste, y te volví a andar buscando Primero has de verme muerto, que cariño, mendigando Ay, 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 que te estás quedando Ya no alcanzas el camión, orgullo, te estás matando Palabra de honor, que no sé qué haces aquí Después de que tanto me hizo sufrir Todos dicen que me busca, y yo no entiendo pa' qué Si su presencia me ofusca, a ti que está haciendo usted Pregunta que dije, o que averigüe Si dije que es un hombre en alguna reunión Extraña que ahora me ponga atención Después de que tanto me hirió el corazón Pues que tiene Alzheimer y se le olvidó De todito el daño que usted me causó La poca vergüenza Ya se le acabó Y a usted que le importa lo que hable o que calle Y a usted que le importa lo que haga en la calle Si al final le cuentan lo suyo y lo mío Ya se terminó Que si voy o si vengo, que qué estoy haciendo Que manda mensajes pidiendo perdón Que comprenda que todo ya lo supere Y no me interesa volver con usted Luis Alfonso Ya no me interesa señorazo Y ahora sí llegó el momento De ponérmeles un poquito contentoso Y a usted que le importa lo que hable o que calle Y a usted que le importa lo que haga en la calle Si al final le cuentan lo suyo y lo mío Ya se terminó Que si voy o si vengo, que qué estoy haciendo Me manda mensajes pidiendo perdón Verdad que todo ya lo supere Y no me interesa volver con usted Y no me interesa Volver con usted Que si voy o si vengo, que qué estoy haciendo Qué bonitos ojos Los que tienes chiquitita Qué bonita boca Quieres cómo me fascinar Qué perfectas son tus manos Y qué dulces son tus labios Que Diosito me perdón Si quererte hacieste cabo Hacia un más claro Que me muero por tu boca Por tu sonrisa Entre tierna y caprichosa Esta mirada Que me enciende y me provoca Y a mi alma vuelve loca Hacia un más claro Hacia un más claro Que contigo quiero todo Y de enlobarte Con la mente y con los ojos Hacerte mía Cuando quiera ya me antoco Si te ocande hacia el mismo Hacia un más claro Hacia un más claro Que me muero por tu boca Por tu sonrisa Por tu sonrisa Entre tierna y caprichosa Que sea una mirada Que me enciende y me provoca Y a mi alma vuelve loca Hacia un más claro Hacia un más claro Que contigo quiero todo Y de enlobarte Con la mente y con los ojos Hacerte mía Cuando quiera ya me antoco Si te ofende así es mi amor Hacia un más claro Yo por ti perdí el cerebro Y hasta casi que me quiebro Y fue por vos Por si de Por tu culpa soy yo negro Tanto que creí en tus besos Y vos bien Torcida Y ahora regresas Torcida Como si nada pasó A mi nadie en esta vida Había pagado con mentiras Como me pagaste vos Torcida Y ahora regresas Torcida Y ahora regresas Como si nada pasó A mi nadie en esta vida Me ha pagado con mentiras Como me pagaste vos Torcida Bandida Mira como me tiene tu traición De su agradecido Me tiene de aspirina Por el dolor Luis Alfonso Luis Alfonso Y ahí le voy Señorazo Jordi Parra Salvaje Ahora regresas Y ahora regresas Torcida Torcida Como si nada pasó Torcida A mi nadie en esta vida Me ha pagado con mentiras Como me pagaste vos Torcida Bandida Mira como me tiene tu traición Desagradecido Me tiene de aspirina Me tiene de aspirina Cual dolor Torcida Bandida A ti solo te debo este rencor Dios quiera Que un día Tengas que sufrir tanto Como Dios La industria Tengas que sufrir tanto Desde el día en que te emiré Ibas bien acompañada, ibas con él de la mano De repente te reías, pero yo con él miraba No es mi gran amigo él, pero claro lo conozco Y no suelo ser aquel que no le importa con quién Trato de ser respetuoso Ay, pero ven tantito Es la única vez que te voy a contar mi secreto Si no tuvieras compromiso Te perdería el respeto Y si no fuera un caballero Te lo juro, que arrancaba de sus brazos Sin pensarlo ni un segundo Eres la mujer que más amó del mundo Pero tengo respeto por ese suertudo Y si no fuera un caballero Te robaba y no un beso, sino toda la semana Para hacerte el amor hasta que te cansaras Pero soy un caballero Y mejor, mejor no te digo nada Ay, 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 ay Ya lo dije, ya lo sé Por favor, por favor, discúlpame Pero al menos ya lo sabes Que si vas yo voy también Ya mejor me callaré Ay, pero ven tantito Es la única vez que te voy a contar mi secreto Si no tuvieras compromiso Te perdería el respeto Y si no fuera un caballero Te lo juro, que arrancaba de sus brazos Sin pensarlo ni un segundo Eres la mujer que más amó del mundo Pero tengo respeto por ese suertudo Y si no fuera un caballero Te robaba y no un beso, sino toda la semana Para hacerte el amor hasta que te cansaras Pero soy un caballero Y mejor, mejor no te digo nada Ay, ay, ay Eso es señores Una belleza, una belleza Vamos con la que sigue Yo me hice a la idea De que tú no volverías Que por mí nada sentías Que me ibas a olvidar Y de repente has quejado Que me olvidé del pasado Que porque te había cambiado Y reclamando tu lugar Ya no existe lo nuestro Ya no me nace besarte Yo sí pude olvidarte Ya no me quedan más besos para ti Yo no guardé las caricias que te di Eres un caso cerrado Este trago amargo Sería un idiota Si te digo que sí Que no me quedan más besos para ti Que me supliques Ya no te va a servir Un lugar ya está ocupado Mejor nunca he estado Por donde llegaste Te puedes ir No me hagas perder el tiempo Con nuestro escaso cerrado Y ahí le voy señorazo Luis Alfonso No me quedan más besos para ti Yo no guardé las caricias que te di Eres un caso cerrado Eres un caso cerrado Este trago amargo Sería un idiota Si te digo que sí Pero no me quedan más besos para ti Que me supliques Ya no te va a servir Tu lugar ya está ocupado Mejor nunca he estado Por donde llegaste Por donde llegaste Te puedes ir No me hagas perder el tiempo Con nuestro escaso cerrado